Música Vamos a echarle muchas ganas a esto y que salga bonito Chingón Así es Para no ser chingón Ya están apuntados aquí los detalles Vamos a Ahorita nomás a corregir detalles Acá en la cabina y empezamos la grabación Vamos a acomodar el ¿Ahí se va? Sí ¿Necesita el atril para...? Por favor Ok Ahí está Sí Te voy a quitar la música para que no se me olvide Ok Ahorita la voy a grabar allá Sí La grabas aparte Deja con el ahorrito de volada el metrónomo Ajá, ¿Dónde? También me voy a grabar acá, ¿no? La grabia bien, ¿no? Sí, 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 sí! Sip ¿Qué es lo que se me puse? ¿Qué es lo que se me puse? Sep Estamos listos con la trompeta Vamos a hacer ganas, saludos Ahora vamos a hacer Reggaeton mariachi Espero les guste próximamente Saludos Algo sencillo La menor Para ti en Si, pero aquí en No sé No sé No sé No sé No sé Lo voy a dar por ahí cerquita Ok 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 Está bien Está bien Pero no más Que hay que tocar Segunda En el final Vamos Tercera Pam pam Para Segunda Segunda trompeta Bien Adiós Echa un lado para la música. Tengo que salir algo. ¿Entra el mayor? El mayor. Lo vas a hacer tú solo con los violines. ¿Una sola? Sí. De Fa para ti está mejor. Mejor el D. El Fa para ti no? Mejor el Do para mí. No sé que a usted le dé agudo el Do. Muy agudo. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Gracias. Si ahí tiene como lo estás haciendo con la cabeza hacia abajo. así sigue la vigüela bueno pues ahora vamos a grabar los violines los violines de estos bellos temas que estamos aquí produciendo con el maestro Juan José Almaguerra ¿de qué mariachi es? para que la gente sepa monumental de América mariachi monumental de América así es señor siempre trabajamos aquí en conjunción ¿cómo se dice? en equipo en equipo tenemos años trabajando y para los que gusten hacerse un siguiente tema musical estilo mariachi pues estamos disponibles con Efren el gran ingeniero de Riverside el ingeniero de Riverside ha 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 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!